Hola amigos y amigas de Quellón, les habla Cristian Ojeda, su alcalde ciudadano. Hoy día queremos invitar a todos los emprendedores, a los microempresarios, a que trabajen con nosotros, a que crean en esta nueva propuesta comunal, porque queremos implementar un programa de apoyo, de asesoría y también de financiamiento para ustedes, de ayuda en conjunto con los emprendedores, con los microempresarios de nuestra comuna, tanto urbano, la parte rural, también la parte isleña, apoyarlo en sus inicios, en su negocio. Por eso, súmate emprendedores microempresarios a apoyar esta nueva propuesta. Cristian Ojeda 2012, tu alcalde ciudadano. Cristian Ojeda 2012, por un nuevo Quellón. Súmate tú también a este gran desafío.